Bienvenidos a una semana más de Fórmula Espectacular. Es lunes, inicio de semana, con la mejor actitud y por supuesto con toda la información de última hora a esta hora del día. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida y bueno, los invito, ya lo saben, de 3 a 5 de la tarde. Vamos a estar hablando de espectáculos en esta casa y se la van a pasar muy bien. En la cabina, pues el ingeniero Iván y Laura Reyes al frente de la producción. Y nosotros estamos aquí para comenzar el programa. Les doy la bienvenida a mi querido compañero Mario de la Reguera. ¿Cómo estás, Mario? Hola, pues muy bien, muy contento. Yo me fui a la siena de representaciones de Mamma Mía. Todo un éxito, mucha gente, una función muy festiva. Ya les platicaré más adelante. Gracias, Mario. Pero si te parece, más adelante se integran nuestros compañeros Gabriel y Analu. Hoy no está Joelito con nosotros. Le mandamos un beso porque está enfermito. Fíjate que le dio gripa, Mario. Y ya sabes que luego las gripas te están en la cama, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí nosotros y en un ratito se conectan el resto de nuestros compañeros. Vamos a empezar dando la actualización de lo que está sucediendo en torno a este caso que a todos nos estremeció muchísimo. Y es este asalto a mano armada en la casa de Miguel Bosé en la noche del viernes. Antes de darles todo el contexto y el desarrollo, podemos decirles que la camioneta en la que huyeron estos 10 elementos armados con armas largas de Miguel Bosé ya fue recuperada. La camioneta en la alcaldía Miguel Hidalgo la dejaron abandonada después de vaciar todo lo que se habían robado. Dejaron la camioneta en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ya se recuperó, pero bueno, como lo dijo Miguel Bosé, se llevaron todo. Les voy a leer el comunicado, querido Mario, para que tú y yo podamos visitar el comunicado que publica Miguel Bosé. Hay que decirlo, la información comienza a fluir desde ayer por la noche en las fuentes policíacas, específicamente de la cuenta de Carlos Jiménez, este reportero que es especialista en Nota Roja y que normalmente tiene estos adelantos en sus redes sociales. Él hablaba de un asalto a mano armada en la casa de Miguel Bosé por un comando armado formado de ocho personas que pues encerró a la familia de Miguel Bosé y a sus trabajadores en una habitación y se llevaron todos los objetos de valor que había en la casa, incluyendo joyas, dinero y demás pertenencias del cantante. Digamos que esa es la información que se manejó durante la noche y esta mañana Miguel Bosé tuvo que salir a dar un comunicado justamente para evitar versiones encontradas o versiones falsas con respecto a lo que había sucedido. Y eso es lo que voy a leer, querido Mario. Sí, sí oigo. ¿Te parece? Dice, queridos amigos, el viernes por la noche un comando de diez sujetos armados y rompió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos estuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas. Se llevaron todo, coche incluido, todo muy estudiado y milimetrado, para hacerlo corto. ¿Estamos todos bien? Mis hijos se portaron como dos valientes admirables. Fue todo muy tenso, delicado y desagradable. Esta es la única versión a la que debéis atender. Se están haciendo cosas y diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente algunos gustan. Gracias a todos por el apoyo y la preocupación constante, demostrada. Pero quedad tranquilos a mis vecinos de urbanización, los primeros en llegar. Mil gracias de corazón. Y a los que tanto especulan con que tras lo ocurrido voy a abandonar México, siento mucho decepcionarles. Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea. En el país más hospitalario del planeta. Seguimos. Y firma Miguel Bosé, Mario. Así es. Fíjate que precisamente anoche, viendo TV España y Antena 3, fue así como que interrumpieron sus noticieros y todo eso, para decir que habían asaltado la casa de Miguel Bosé. Bueno, fue un escándalo allá en España y aquí en México pues ya estaba elaborándose las noticias, ya ustedes preparando para decirlos en la mañana. Y bueno, pues realmente, por ejemplo, la delegada de ahí donde vive Miguel Bosé, es esta señora Lía Limón. Pues ella está sorprendida porque dice que esa zona es una de las más vigiladas de su delegación. O sea, está sorprendida de que haya pasado ese asalto como pasó y más como lo platican, que fue todo un comando y se entiende que es una zona cerrada, muy vigilada. En fin, o sea, hay muchas interrogantes al respecto. Por lo pronto, yo sé que en la Miguel Hidalgo encontraron ya la camioneta, pero pues que se llevaron todo lo de valor, o sea, se quedó así que sin nada Miguel Bosé. Y bueno, y qué bueno que diga que no se va, que si no va a ser motivo, le pasa por la cabeza irse de México, que él está muy contento aquí. Y pues me da mucho gusto. Precisamente, fíjate que él fue el invitado más esperado la noche del jueves en el estreno de Mamá Mía, porque había sido convocado para apadrinar la sien y no llegó. Y bueno, dijo uno, el productor de la obra Mamá Mía, este chico Carrera, de que pues por cuestiones de salud no había llegado, que se sentía gripado, y por eso no había llegado, así que una noche anterior de lo que sucedió al Teatro Insurgentes. Sí, estaba enfermo de gripa, y bueno, de hecho dicen que cuando irrumpe el comando armado en casa de Miguel Bosé, él justamente estaba reposando, estaba tomando un té, y es cuando lo sorprenden. Aquí hay varias cosas interesantes que habrá que investigar la autoridad. La primera de ellas, Mario, es que Miguel Bosé vive en una de las colonias más exclusivas de la delegación Álvaro Obregón, que está cerrada, que tiene seguridad, pero seguridad importante, y que este comando armado logró burlar esa seguridad o necesariamente estar coludidos con alguien de la seguridad de este fraccionamiento, donde vive gente muy pudiente, muy poderosa, y lograron llegar hasta la casa de Miguel Bosé. Es un fraccionamiento boscoso, y estaba leyendo también que ya se movilizaron todas las asociaciones de colonos y de vecinos para reforzar la seguridad, porque este fraccionamiento colinda con una barranca en Villa Verdún, por la zona de Desierto de los Leones, entonces van a reforzar. Muy probablemente este comando armado entró por la barranca, a pesar de que hay seguridad y cámaras, hay que decirlo, pero probablemente entraron por ahí, pero descaradamente salieron por la zona de seguridad, porque ellos se esconden en la camioneta suburban de Miguel Bosé, amagan al chofer, y es el chofer quien saca la camioneta del fraccionamiento, y ya después de que descargan todo, la dejan abandonada en Polanco, pero sí habrá que investigar muy concienzudamente, porque al final era un fraccionamiento cerrado con mucha seguridad, Mario. Digamos que no era la calle donde todos los demás de aquí andamos, o sea, era un fraccionamiento donde se supone que estás muy seguro, Mario. Así es, son de esos fraccionamientos que, híjole, para entrar te piden la credencial, la otra credencial, cuando sales lo mismo, le hablan a la persona que ya llegaste, que ya vas para allá, en fin, yo conozco ese tipo de fraccionamientos, y la verdad que es una seguridad impresionante. Como dicen, seguramente por la barranca se deben haber metido, y haber hecho este, tengo una amiga que vive también ahí en Tlalpan, en bosques que dan hacia Tlalpan, en bosques de Tlalpan, y también la asaltaron y se metieron por el lado del bosque, fíjate, a pesar de que está muy vigilada toda la parte donde ella vive, ¿no? O sea, los frateros buscan la manera de llegar y estudian muy bien el terreno y todo eso, y cuando te das cuenta ya están ahí presentes, y bueno, son muy buenos para fabricar este tipo de asaltos, ¿no? Bueno, lo dice en su comunicado, que es milimétrico, ¿no? Que el trazo del asalto es milimétrico. Misma colonia donde viven celebridades como Jordi Rosado, como Pati Chapoy, en su momento Adal Ramones, Galilea Montijo, es la misma colonia, es una colonia muy custodiada. Vamos a la causa comercial, regresamos en un instante, Fórmula Espectacular, ya comenzó, no se va. Pues ya estamos de regreso, la música de Miguel Bosé, y le doy la bienvenida a mis compañeros que ya se están sumando, la bella Analu, ¿cómo estás, Analu? Hola, mi Fláuer, muy bien, disculpen que no estuve en el primer bloque, venía saliendo del dentista por el impreguito que tuve en mis dientitos, pero les quiero platicar que, bueno, ya hubo las primeras reacciones de Aline Hernández acerca de la serie de Gloria Trevi de Ella Soy Yo, y por supuesto que les traigo bastante chisme todo el fin de semana porque pues fue la fiesta de Wendy, pero aparte Sergio estuvo en la saga, entonces de todo pasó. Esto de La Casa de los Famosos no termina, no termina. Ahora nos cuentas, Analu, también le damos la bienvenida a Gabo Cuevas. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, equipo, muy bien. Oigan, si escuchan mucho ruido, espero que estoy en la fiscalía porque justamente me tocó venir a cubrir el proceso que está Lidia ahorita con este periodista, ¿no? Ahora que haya la señora en defasada declaraciones. Al ratito les cuento lo que ha pasado hasta el momento y también les voy a platicar cómo estuvo el concierto de Marisol Sosa con las bandas de Marisol Sosa. Ay, qué fuerte eso. Gracias, gracias, Gabo. Y importante decir ya nada más para cerrar este tema de Miguel Bosé que la autoridad está investigando, pero no sabemos a ciencia cierta, Mario, si hay ya una denuncia levantada por parte de Miguel Bosé. Eso no ha estado especificado. Él emitió un comunicado público, pero no sabemos si hay una denuncia. Eso no lo especificó, Mario. Sí, todavía no la había levantado y creo que ni la va a levantar. No sé por qué motivo. No sé, pero parece ser que no se ha presentado todavía a levantar ninguna denuncia. Nomás digo que se llevaron todo, quedó en pelas, que no. Todo, todo, que todo se llevaron. Claro, y otro detalle interesante es que esta gente, este comando armado, entra, se está investigando de qué manera entró al fraccionamiento, salen con la camioneta de Bosé amagando al chofer, y cuando llegan de la fiscalía por la llamada del 911 a investigar, no los dejan pasar. O sea, los elementos de seguridad del fraccionamiento le dicen, no, 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 nosotros no tenemos ningún reporte, ustedes no pueden pasar. O sea, sí pasaron y salieron los delincuentes, pero cuando llega la policía no les permiten el paso análogo. Ay, no, no, Flor. La verdad, esa historia de Miguel Bosé es impactante. Qué miedo que dos horas un comando armado esté dentro de tu propiedad, te tenga amagado a ti, a tus hijos. No, o sea, no puedo imaginar. Y a toda la servidumbre. No, no, no. Oye, pero también. Y a toda la gente también que le da atención y ayuda en su casa. Y obviamente esto tiene que ser algo muy bien planeado. O sea, no podemos creer que son estos comandos solitarios, que iban pasando por ahí y que pasó por casualidad. No, no, no. Esto lleva planeación. Bueno, vamos a continuar los que sí estamos en orden. Ahí estás, ¿verdad, María? Aquí estoy. Y aquí estamos. Y ahí está Analu. Pero bueno, nos quedamos en esta parte en donde sí, efectivamente, nos cuesta mucho trabajo entender que una familia pueda vivir algo así. Desafortunadamente sabemos que no es nuevo y que es algo con lo que los mexicanos hemos tenido que lidiar hoy, hace un año en el pasado, ¿no? Realmente ha sido como muy difícil, pero sí te bajonea, ¿no? Cuando escuchas la historia de una familia. Si ya te tenemos por el híbrido telefónico, Gabo. Sí, gracias. Perdón, pero es que ya saben que por aquí poníamos la conexión. Adelante. Que me llama mucho la atención porque la colonia donde vive es una colonia bastante, pues, de las que te prometen seguridad y que Dios entra. Pero sí considero que de repente, pues, esta vez que hablabas de las autoridades de la policía, pues, la policía está para cuidarnos, pero vemos que, pues, desafortunadamente en todos los dos habitaciones siempre está con la vida la seguridad que contratan ahora sí que las personas que viven ahí. Sí, evidentemente algo así pudo haber sucedido, pero bueno, esperemos a que haya una investigación más a fondo y también sería importante que Miguel levante una denuncia, ¿no? Para que se investigue de forma, pues, seria y formal qué fue lo que sucedió. Le están pidiendo también de la comunidad de Sinatra, Villaverdum, a todas las personas de la colonia de Rancho San Francisco que viven colindantes a la barranca, que también ellos extremen seguridad en casa. ¿A qué se refiere? A que utilicen también seguridad privada, mayor iluminación en los jardines, es decir, que extremen precauciones de seguridad ahora que, pues, se está dudando de que entraron por esa zona, Analu, ¿no? Porque por la caseta no entraron. Al parecer, por la caseta no entraron, aunque sí tienen cámaras de seguridad en la barranca. Sí, las hay. Sí, y aparte, o sea, yo creo que van a tener que tomar como medidas más empresariales para poder proteger la zona en donde ellos viven, porque como tú bien lo comentabas, vive mucha gente de mucho dinero ahí. Creo que también, no sé si los Camil también son por ahí, según yo, también los Camil, también vive ahí Azcara-Gallán. O sea, el rancho San Francisco es así como, o sea, muy picudo. O sea, vive gente muy millonaria, muy millonaria. Meterte una casa de esas no es tarea fácil, porque es una zona que aparte tiene resguardo. Yo supongo que aparte ellos pagan una lana mensual para que la policía los cuide. Sí, sí, claro, pero el mantenimiento más policía. O sea, ellos pagan de todo. Ahí no hay falta de dinero para la seguridad. Yo, fíjense que estoy aquí en la fiscalía y hay algunos compañeros que están aquí porque tienen fe que venga por la tarde, o sea, por ahora, hacer lo que tiene que hacer todo el ciudadano, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo. Yo les platico que el fin de semana me pasó algo horroroso, un policía me sacó una pistola y me dio mucho miedo, ¿no? Porque quería que me bajara de mi coche una policía, un oficial normal, y me tuve que acercar a pedir auxilio a un alcoholímetro. Y traté de hacer la denuncia el domingo a las 10 de la mañana, no se pudo, y estoy aquí también haciendo horas muertas para poder hacer lo que tengo que hacer como ciudadano, porque luego cuentas la experiencia y, miren, pues, como que no actuamos y ojalá que mi riesgo se lo haga. Claro. Hay que denunciar y que la autoridad sepa en dónde se está fallando para que lo puedan corregir. Aprovechando que estás en la fiscalía, cuéntanos por qué y qué está pasando alrededor de Livia Brito, Gabriel. Díganse que esta mañana Livia Brito vino a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Ella fue citada a las 10.30 de la mañana, pero muy astuta la hermana, muy astuta, llegó a las 9.35, 9.45 aproximadamente, cuando la gente sabía que iba a llegar como a las 11. Llegó muy temprano para editar medios de comunicación. Y de repente, pues, a raíz de que, al parecer, las autoridades me dijeron que ella falsificó sus declaraciones ante el proceso del fotógrafo Cepera de ese maltrato que pasó físico en Cancún. Les cuento que a las 12.30 más o menos llegó quien fue su pareja, quien fue el agresor en su momento, así este compañero. Ambos, Livia salió primero, ella más tarde, justo le acaba de salir hace como unos 20 minutos aproximadamente, y no quiso ni a la entrada hablar con los medios y pidió que le lleven el piso de la salida por otra de las calles no principales de esta área para no hablar. Pero me cuenta gente que está en el cuarto piso, que es donde fue esta, pues, digamos que quizás, que no le fue tan bien, fíjate, que no le fue tan bien a Livia, y por esa razón no quiso justamente pues, dar la cara con los medios de comunicación, por si no había buenas noticias o no hay buenas noticias en ese canto para ella, que lo que hemos venido expresando aquí, que es una situación bastante injusta, jefa. Claro. Ahora, también fue su reencuentro con su expareja, ¿no? Que no debía haber sido nada grato para Livia, porque yo creo que no le vio la cara, porque ella llegó a las nueve y tanto, en la cita de ella era a las diez cuarenta, en este lugar, en el cuarto piso, y él llegó a las doce y media, Livia se fue como a las once cuarenta y cinco, más o menos, máximo antes de las doce del día y ella estaba fuera, entonces no coincidieron que yo creo que hasta cierto punto fue favorable para ella, porque imagínate, verle la cara tuve con este proceso que están separados pero que los dos están involucrados. Bueno, vámonos a la pausa comercial, ya regresamos, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a hablar de lo que es, sin duda, la nota que marca la agenda del fin de semana y es este encontronazo de la familia de José José, lo hablamos en los programas de fin de semana y bueno, la nota ha crecido porque ya tenemos el testimonio de Marisol Sosa, bueno, hasta Sarita Sosa desde Carolina del Norte ya ha metido su cuchara, le sintió al negro, que le dan tristeza, de veras, imagínate, Flor, a Sarita Sosa ya le dan tristeza, ya valió. a mí lo que me dio tristeza, si les tengo que decir, fue el concierto, les voy a platicar, porque hoy escuché que Michelle Rubalcaba decía, venga la alegría que le fue muy bien, no, no le fue muy bien. Yo dije, yo dije, que la habían aguchado. Pero Michelle dijo que le ha ido muy bien y yo dije, pues, ¿a qué concierto fue? Porque al que yo fui, no, y mira que estoy ahí siete horas, lo rubio, siete horas. Resulta ser que pues Marisol hasta la una a veinte de la madrugada, o sea, ya del domingo, llegamos sábado y terminamos el domingo esperando a Marisol para que nos den la entrevista, le hice llegar a nuestra productora parte de un fragmentito acerca de lo que dijo Marisol, pero Marisol reiteraba que todo lo que ha dicho su mamá es mentira, no, sus declaraciones son muy claras, dice, eso es mentira, cuando habló acerca de que pues de que estaba ya muy, muy subida, muy, si lo dijo, fueron sus palabras de Marisol está muy subida, ella decía que para nada y me llamó mucho la atención cuando dijo, me hubiera gustado que el día de hoy mi mamá me hubiera dado un beso para este proyecto, que no le fue nada bien porque la agucharon bastante, imagínense la escena y creo que eran como las once de la noche cuando sale al escenario porque cada banda de rock pasaba a cantar y Marisol cantaba uno o dos temas con él entonces al público le empezó a hartar porque eran muchas bandas y de repente cuando fue por ejemplo la Lupita que es una banda muy popular cuando ella empieza a cantar la gente le empieza a aventar los plásticos de la cerveza imagínate y ya cuando dan las once de la noche la mujer ya no podía ni terminar las canciones que tenía que salir a mí me dio mucha pena que soy bien honesto porque pero no las podía entonar porque estaba cansada de cantar supongo no, no, no hermana la segunda canción fue a las siete siete y cuartos siete y cuarenta algo así no me acuerdo muy bien la hora pero yo subí una historia en mi cuenta de Instagram dije me da mucha pena porque se le olvidó hasta la canción de su papá de Avilano Paloma entonces de repente yo siento que todo le jugó dime tuvo una ejecución pero no será no será también porque es un público totalmente ajeno a Marisol la idea es muy buena porque es poner las canciones de José José en bandas icónicas del rock o sea me parece que como idea puede ser fantástica pero el público que acudió no es el público de Marisol Sosa y entonces como que se hartaban un poco de oírla tal vez fue eso Gabo fíjate que yo coincido contigo la gente que iba no iba por Marisol iba por Santita iba por esas bandas que son muy populares que de hecho me enteré por ahí que DLD no quiso participar en este proyecto por lo mismo porque decían es que pues es el protagónico de ella al final Marisol es la productora sabes o sea creo que de repente al final ella quería como hacerlo bien y yo le dije todavía en el chacaleo le comenté tendría que hacer ajustes ¿no? porque se admira o sea se puso súper mal esto no salió pero se puso súper mal tanto que estuvo a dos de cancelar las entrevistas porque estaba llorando en su camerino de que la estaban abuchando y pues a quién le gusta que la abuchen a nadie ¿no? ni a los políticos imagínate entonces la otra dándolo todo creo yo que vocalmente si ustedes me lo permiten estoy ahí es que donde estoy editando que está bien malo tipo entonces quiero mandarle un fragmento del audio donde Marisol está cantando y de verdad a mí me dio mucha pena creo que sí le falta como mucha preparación en este chacaleo es que ella no es la gran ejecutante del canto es la verdad no no y perdón yo sé que yo sé que suena que la idea de lo de las bandas de rock con canciones de José igual sea muy intrépida y muy novedosa pero eso se hizo hace como 15 o 20 años en un disco que no funcionó yo creo que replicar esa idea era un absurdo yo creo que igual hubiera podido producir un show en donde ella no cantara porque ella como hija de José José ni José Joel atraen público la verdad no son estos cantantes que te llenan recintos por ser hijos de no está sucediendo con ellos pero llenó Gabriel el show llenó entonces si hay público para eso el problema es como ella visualizó el show con ella en todo el momento yo creo que ella no debía aparecer con todas las bandas había aparecido en algunas partes no todas exacto coincido con ustedes creo que lo que pudo haber hecho y una solución quizás un medley con los vocalistas de las bandas sabes que hagan un medley y ya y pongan ahí una imagen de José José yo qué sé como como se hace esto pero ella era la protagonista literal era como la quinceañera me explico las bandas eran los chandelanes y ella era la quinceañera y en todo momento tenía que lucirse ella como la quinceañera en este caso como la hija a Mari Mari creo que lo hizo bastante bien tuvo estómago porque yo al menos si me aguchan ya no me vuelvo a parar y ella se paraba y seguía y trataba de alcanzar la nota y de repente veías la cara de los cantantes un poco augustiados ya les llegó el baicito de Marisol cantando y tipo yo sugiero si lo corren y los oídos de ustedes se vuelven jueces de Marisol en este evento porque mis oídos y la cara de mis compañeros de portería ¿cómo ayudarla? de verdad ¿cómo ayudarla? entonces si está nuestra ¿lo tienes Laura? a ver vamos a escuchar aparte que al final del día has tratado tú como de siempre darlo con una sonrisa con un positivismo y ver por ejemplo que tu mamá diga que estás muy alzada por ejemplo dijo ventaneando el día de ayer ¿te duele? esta parte no me duele hermoso porque no es mi sentir la verdad yo estoy rayada en razón directa que estoy sufra agradecida ahorita más que ya literal estamos cerrando la noche de este primer evento gracias a Dios llegó todo el mundo saben al respecto la neta yo estoy más que feliz y pues si alguien dice que tengo una actitud inadecuada yo creo que vale la pena ver la actitud al respecto por el nombre no tanto así tanto así no sobre todo porque se lo estoy haciendo oye pero como ella dijo que no tenía una en el barrio desde hace años no puedo si ya nos estamos trabajando ay no mi amor eso no eso no eso no eso no eso no con servicio voy a pasar con servicio voy a pasar déjenla pasar déjenla pasar gracias adelante 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 eso es el equipo gracias Marisa no lo comentaba que hay un tratamiento desde hace años y que hay por una discusión no la que comenté eso la comentó eso fui yo en tu comunicado ella decía que todo esto se podía acabar con los cientos bueno ahí no la oímos cantar ahí más bien cómo le contestó a su mamá ¿no? Gabo? sí el video está bajito nada más que como que le dieron play al otro pero bueno eso era ya está listo ya está listo vamos a escuchar así que no lo vemos no lo vemos hay que ver cómo es el amor Se vuelve a que lo toman Caminando paloma Pobre mundo Y que no te atrasa Ay, abajo está muy abajo A ver, Analu Analu, te querés No se necesita ser un experto del canto Pero les voy a explicar algunas cosas Esta canción no estaba dentro de su rango vocal ¿Qué quiere decir? Que los tonos son inalcanzables para ella Los de arriba le quedan muy arriba Y los de abajo se ahoga Si lo explico Entonces los de arriba se hubiera oído desafinada y desgañitada Y los de abajo, como la escucharon, se ahoga Y una cantante que no tiene idea De montar una canción en un tono en donde le quede Una de dos Dices, esta canción es para mí no copero ¿Por qué? Porque no está dentro de mi rango vocal Es como ponerme un zapato del siete cuando yo soy del ocho O te hago unas segunditas, unas terceras, unos coritos Pero pues, o sea, si el chiste es figurar Pues mejor te dé la nota de su mamá Porque así no conviene, amigos A mí me dio mucha pena, Flor Te lo juro que con todo el amor que le tengo a Marisol Porque me caen muy bien los recalcos Y en esta pantalla soy Team Marisol Sí creo que hay canciones Ya regresamos, Gabo Ya estamos de regreso Y una vez que Gabriel ha destruido la carrera musical De Marisol Sosa Ay, no, siento que Flor viene muy histriónica hoy Una vez que ha destruido Ha destruido su carrera musical Tratemos de componer Ni existió, ni existió Tratemos de componerlo de la siguiente manera Realmente estábamos ahí Porque queríamos apoyar a Marisol En toda esta situación que está viviendo de su mamá Que no quiere que use el nombre de su papá Y que le pague si es que lo quiere usar Mario, a ver, ¿tú puedes entender eso, Mario? No, pues no No, pues no La verdad que ahí sí a Anel No sé cómo ha hecho Ha llegado hasta eso, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Cómo ha manejado esta situación a Anel Ella que es cristiana Y más con la hija Negarle ese derecho A mí se me hace inconcebible, ¿no? La verdad, no lo entiendo No sé La edad, no sé Se me hace que ha afectado un poco a Anel En lugar de darle sabiduría Pues no Le está dando egoísmo Le está dando otras cosas que Y más con su hija, ¿no? Díganse que yo vi una declaración Vi una declaración de Anel Que se las voy a exponer aquí en Ventaneando Porque el viernes Cuando nosotros estábamos grabando nuestros programas Anel estuvo en Ventaneando Y en Ventaneando dijo Que cuando se había muerto José José Sus hijos Palabras más, palabras menos Habían capitalizado De muchas formas La muerte de su papá Acuérdense que Pepito Hizo conciertos Y que cantaron en el Zócalo Y que Pues hicieron cosas Donde ganaron dinero Tanto Pepe Como Marisol ¿No? Y dijo Y yo Estaba en una situación Muy precaria Dijo Anel En donde nadie me ayudó Y ahora que se sabe que yo soy la heredera Bueno, pues ahora Tienen que pasar por mi autorización Y pagarme Si es que quieren hacer negocio Con el nombre de José José Como si se tratara como de una revancha Siendo Siendo la Siendo la propia madre La que lo está diciendo, Analo No, pues es que no No hay madres ni hijos O sea, yo aquí veo Que el dinero lo destruye todo Es el, digamos que el depredador más voraz Que tenemos sobre la tierra Este dinero que maneja O sea, perpetra en los corazones de todos Católicos, cristianos, budistas No importa si eres joven Si eres grande O sea, el dinero de verdad Arrasa con todo, Flor Y aquí otra vez lo vemos Una vez más Contra todo pronóstico Pues estamos viendo que no importa Que seas madre Que seas hija Un chiste es pelearlos Por el dinero Como si aparte, Flor Pudieran producir Algo O estén produciendo Algo verdaderamente importante Un generador de De empresa De dinero importante A raíz de la muerte de José José Que no haya sido su serie O un documental Yo no creo que esta serie de conciertos Ni grabar las canciones Con las mejores bandas de rock O del K-pop O lo que ellos quieran inventar Pasteles con la cara de José José Lo que ellos quieran capitalizar No está funcionando Porque tampoco Entienden los tiempos Ya no entienden que José José es un clásico Es algo a lo que regresamos No algo para el futuro Es algo a lo que volvemos Como los Beatles Me explico Pero bueno Si no entienden Ni quién les explique O sea, está difícil Ellos creen que lo suelen todo Yo me enteré Por ejemplo Que hay un restaurante aquí Que tiene el nombre Una de las canciones Del principio La canción De aquí muy cerca De la tía Pues que la tía Anel Llamando a sus abogados A decir que Tienen que pagar O sea Está enloqueciendo Yo no sé Si también Pues con el paso De la edad Nosotros volvemos Un poco amargados Y de repente Con actitud De las tantas raras Y creo que es el caso De la señora Anel Que yo no la entiendo O sea Ese discurso Tan bonito De amor De papito Chulo De amor Y Cristo te ama Aleluya Pues no O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Y también Y una cosa Importantísima Una cosa importantísima Es que Ellos están Están poniendo La mesa A lo que las aras Más querían Verlos pelear Verlos Divididos Verlos Enojados Porque ahora Si se fijan Se volteó La tortilla Y en Carolina Del Norte Cuando estaban Entrevistando a Sara Sara Se convirtió En una aliada De Marisol Y dijo Y dijo Que estaría Dispuesta A hablar Con ella Y desmintió Anel Con respecto A lo que dijo Anel De que ella No se había Divorciado De José José Que recién Se dio cuenta Que no estaba Ratificado El divorcio Y le dice Sarita ¿De dónde Sacas eso? Si mis papás Estuvieron Casados 30 años Y hay papeles Aquí Anel Se está poniendo De pechito Diciendo cosas Que el mundo entero Sabe que no son ciertas Gabo Al paso Que va a decir Que José José Le hizo el amor Con ese testigo Que el muerto Me hizo el amor Creo que está Alucinando a la señora Y aquí está perdiendo Muchísimo Muchísimo Yo que soy muy honesto Si creo que Ya este problema De la señora Ya viene de tiempo atrás Pero también Ahí está La avaricia Lo que hemos dicho De la señora No solamente hablamos De José José No hablamos de su carrera No hablamos de su acción De hoy Yo recuerdo que En su momento Cuando murió José José No quería dar entrevistas Porque decía Que tenía una exclusividad Con Televisa Entonces Yo Ahí Me hace mucho ruido Cuando dice que Según cuando murió José José Estaba pasando La entrevista Ella me dijo un día Que ella no podía Dar una entrevista Porque era exclusiva De Televisa Ella me lo dijo Acuérdense De que me la No quería dar La entrevista Que es diferente La verdad No quería Pues las cristianas No mienten Bueno algunas Sí como yo Pero Este Lo que pasa es que Anel No tiene Ni ha tenido Nunca permiso De darle entrevista A Venga la Alegría Porque ella Trabaja y cobra En el programa Hoy Si te fijas A Ventaneando Sí le da entrevistas Porque Ventaneando No es competencia De hoy Pero cuando le hablamos De Venga la Alegría Siempre nos dice Que no puede Darnos una entrevista Porque es exclusiva Del programa Hoy A eso se refiere A otros programas Sí les da A Gustavo Adolfo A A Pati Bueno no sé a Gustavo Porque le tiran mucho Pero a Pati Siempre le da entrevista Aunque sea de TV Azteca A nosotros no Porque somos programas De competencia Pero también yo pienso Que no le deben De dar por su lado A Anel O sea Lo que Anel Está haciendo Es en contra De su propia hija Y no está padre Claro Claro Que fíjate Que yo le hice Esa pregunta A esta chica Marisol Que le dije Oye Marisol Pero pues al final Tu papá Mira No quería a tu mamá Y Y ahora Este Pues Ahora no No te permite Fíjate que yo le dije Pensó a mi mamá De que no era Juanita de las Mantanas Algo que me dijo Que soy la hija De José José Y me dijo Que no Y pues Así se puso Bueno Y además Tenían ya muchos años Sin tener una relación Como tal Entonces Anel Se está tomando Atribuciones Que no le corresponden Y que no Y que no la hacen ver Con la dignidad Que ella debe tener Como señora Tiene el testamento En las manos Pero ella sabe Que es un testamento Que se hizo En el pasado Un testamento Producto De los descuidos De José José Y ella Sabiendas de eso Debería entregarle A sus hijos Lo que les corresponde Por derecho Pues eso sería Lo ético Y lo moral Flor Pero la ética Acuérdate que la moral Es un árbol Que da moras O sea Verdaderamente Ahí no hay ética Ni moral O sea No hay lo humanamente Correcto Lo que hay son Intereses de por medio Dinero de por medio Negocios de por medio Y pues primero Primero yo que tú Primero Ambre en tu casa Que en la mía Me explico Yo así lo veo Yo creo que Anel Tiene una visión Bastante práctica Del asunto Negocios son negocios Y tú serás mi hija Pero pues aquí Si no marchas Como yo digo Y si no me quieres Como yo quiero Que me quieras Entonces no te presto El nombre de tu papá Y no puedes hacer negocios Ahora probablemente Sara Salazar Podría contrademandar Esta circunstancia ¿No creen? Porque ella era La esposa legítima En los últimos 30 años Si es que quisiera Pero evidentemente Porque no hay mucho Que pelear ¿No? José José no era millonario Mario No tenía mucho dinero Pues sí No la verdad que no Pero pues son cosas Como orgullo De Anel Y de Resegárselo a la cara A todos Esos orgullos tontos ¿No? Que no vienen al caso Pero pues Con ella esa pues Sigue brillando Sigue apareciendo Y es como su bandera ¿No? Si no sea por eso Pues Anel Estaría más que olvidada ¿No? Ahora A mí me da tristeza Que le haya ido mal A Marisol Se los digo de corazón Me da mucha tristeza Porque está sola Porque está Alejada de la familia De la madre Del hermano Y porque está luchando Contra viento y marea ¿No? Para tratar de salir adelante Con los recursos Que ella tiene Y que le haya ido mal Y que le hayan abucheado Híjole Sí me da tristeza Porque Ya me imagino El ñaca ñaca Que ahorita tienen Ahí en casa de Anel ¿No? De Thiago Le fue mal Pero Pero Le fue mal Como cantante Pero le fue mal Como cantante Como empresaria No Porque hay que recalcar Que llegó mucha gente O sea Yo creo que Llegaron como al 85% De la capacidad La parte de arriba Bueno Eso también Estaba llena Y había mucha gente Que de repente Estos toquinos roqueros Tienen un nicho Muy seguro O sea Famigas completas Me tocaba ver Todos El color negro Obviamente fue el que reinó Esta noche Pero Sí Les fue muy bien O sea Yo diría que Honestamente Sí Llegaron En una capacidad No del 100% Pero si un 80% Hasta el 90% No atrevo A decir Conozco ese lugar Porque he ido a unas ciencias Que hacen cada Con que no terminaran debiendo Y le pagaran el día a los músicos Con eso tienes Está muy fuerte Bueno Vamos a la pausa Ya volvemos Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx